David que nos grabe, para insistir en eso, y con esto vamos a comenzar perfectamente. Aquí en Sin Censura podemos tener un micrófono de frente, podemos estar compartiendo con usted una cantidad impresionante de noticias, con todo el rigor periodístico, pero con nuestros comentarios muy subjetivos. Sin embargo, para nosotros, lo más importante, no es lo que digamos nosotros, ni lo que dicen esas cabezas parlantes en los medios de comunicación corporativos, para nosotros, la voz más importante es la voz del pueblo. Hola, ¿cómo están? Aquí de nuevo su amigo Luis Orlando, de la Nueva Texas. Bueno, creo que son dos puntos nada más. Un abrazo a todos en Sin Censura. Y hablar sobre... Bueno, Toñito, tienes mi apoyo en lo de cuando le bajas la música, cuando pone el presidente... A mí esas canciones no me gustan, soy metalero, ¿no? Pero me da risa, yo lo celebro. Tienen mi apoyo ahí. Ese grupo firme y grupo frontera son, para mí, son basura, es basura. Obviamente, de 10 personas, uno es metalero, o sea que soy minoría, ¿no? Pero de todas maneras, yo sí celebro. Tú vas a caer el volumen de esa música culera, en realidad está bien gacha. Pero bueno, en mi opinión, yo sé que, te repito, de 10 personas, nosotros nueve piensan que lo que yo escucho está culero. Pero bueno, aquí en Laredo es lo que escuchan, por eso cuando la escucho y lo pone el presidente, guácala. Pero bueno, tienes mi apoyo, eso sí te lo aplaudo. Este... Y obviamente que se entiende lo del copyright y todo. Entonces, está muy bien. Yo siento que no tienes que disculparte, y si otros lo ponen, pues sí, está muy bien. Y aparte, pues sí que está bien gacha. Pero bueno. Lo otro es lo de la señora Sandra, lo del tamalero, que lo insultó y que se vaya, obviamente se reprueba esa actitud. Pero sí tengo algo que comentar. No justifico para nada a esa señora, ¿eh? Pero, repito, yo no soy inmigrante, ni tampoco inmigrante. Nacimos aquí, chulcano, pocho, como nos quieras llamar. O sea, yo, gracias al presidente AMLO, es que he recuperado ese patriotismo o sentirme orgulloso de mi origen mexicano. Si AMLO no hubiera ganado, yo no creo que me hubiera sentido así. O sea, por eso habla del despertar de las conciencias. La verdad, todo lo bueno de lo que generó el presidente AMLO, sin censura no fuera lo que es ahora, ¿eh? Yo no creo que sin censura fuera uno de los medios referentes de gente como nosotros, o que simpatizamos con AMLO, o que en realidad queremos que se nos informe de una manera, o a veces cuando no estemos de acuerdo. Pero aún así, yo he dicho, sin censura es un medio necesario, como los periodistas, como Rubén Luengas, como Julio Astillero, aunque, híjole, con ese güey casi no coincidió casi todo lo que dice. Pero aún así creo que es un medio necesario. Todos los que son youtubers. Este, pues yo también simpatizo, me encanta la grillotina política y todo que, o sea, medios que yo, que yo escucho. Pero, este, si AMLO no quedara presidente, esos medios, nosotros no los hubiéramos conocido a ustedes. Estoy casi seguro, segurísimo. Entonces, la importancia de que haya quedado AMLO. Entonces, esa señora, obviamente reprobable, o yo también lo hubiera mentado a su madre. Una cosa es decirle, hey, güey, cállate a los hicos, está fuerte el ruido, güey, déjame dormir. Y otra cosa es, vete a mí. O sea, ya lo que le dijo, es reprobable. Pero lo que quiero hablar es de que, miren, antes de que quedara AMLO, 2015, 2016, nosotros aquí en la frontera, la verdad, habíamos muchos que detestamos al mexicano cuando nos llenan los puentes de una frontera. Y chinga, madre, vienen estos güeyes ahí en los puentes. El Día de Acción de Gracias, ya ves que está el Viernes Negro, el famoso Black Friday. Las tiendas hasta la madre, güey. Y no puedes ir a comprar tus regalos porque ya estás tal culo de gente, güey. Acá, te lo digo, hay una frontera, placas de Nuevo León, que manejan de la chingada. Eso se va sembrando. Eso no viene de años, güey, de décadas. Entonces, desde que tengo uso de razón. Entonces, ese rechazo hacia el mexicano existe de otra manera. Yo siempre he dicho que las ciudades fronterizas son feas porque siempre nos metieron en la cabeza, acá, ahora sí que del lado estadounidense y todo, que México es el patio trasero de Estados Unidos. Y siempre, eso nos lo han enseñado y siempre nos tenemos en la cabeza los que vienen a la escuela aquí, aunque yo estudié mi escolaridad en Nuevo León, en Tamaulipas, pero obviamente pegado acá, ¿no? Ya me vengo a trabajar aquí, pero todos los días cruzaba. Entonces, se nos adoctrina de que México es el patio trasero. Y chequen bien, esto es una opinión, ¿cómo se dice? Personal. Las ciudades fronterizas son muy feas a comparación de las estadounidenses. Entonces, si tú, nosotros no tenemos ese conocimiento de que, o sea, si vas al interior de México, ya vas notando que México es más bonito que Estados Unidos. La vegetación, todas las ciudades hermosas. No conozco, pero conozco Veracruz. Es hermoso Veracruz. Me imagino que Michoacán, Puebla, son todos los paraísos, güey, y ni se diga el sureste. Pero eso no lo sabemos. Lo primero que vemos, y el pocho pendejo, o sea, yo me arrepiento de muchas cosas que ya anteriormente pensaba y que hice, pero la imagen es Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, son ciudades feas, sucias. Desde el puente se ve feo. Y la diferencia, yo nada más te pongo el ejemplo de Laredo, Texas a Nuevo Laredo, por lo pronto la limpieza. Y típico, tú cruzas el puente y estás en Nuevo Laredo, cruzas el puente y lo primero que haces es ponerte el cinturón. Del lado mexicano ni lo traes. Acá respetan, respetan todo. Pero bueno, nuestro coraje era que venían y manejaban de la chingada, no respetaban las señales. Todo eso viene de ahí. No justifico lo de la señora, es reprobable, pero posiblemente, si AMLO no queda, presidente, yo la verdad, a lo mejor no pensaría así. Entonces la importancia de la victoria del presidente cruza, ahora sí que cruza fronteras, porque pues si despiertas conciencia, y yo recupero ese amor al mexicano. Ahora, obviamente que estoy del lado del tamalero. Posiblemente, si el presidente hubiera sido el profugín, Anaya, o el bronco, posiblemente estuviera a favor de la señora. Y mire, se cortó por ahí, no creo que lo cortamos nosotros, ahí se corta el mensaje, a ver si nos puede pasar la siguiente parte, el queridísimo Luis Orlando. Mire, hay una circunstancia que no hemos platicado a fondo aquí en Sin Censura, es el caso de Yaritza y su esencia, esta muchachita que junto con sus hermanos, pues hace muy buena música, hay que decirlo con todas sus letras. Tienen una aproximación muy buena a la música, una voz privilegiada, un arte también privilegiado, son muy creativos, los tres muchachones son no solamente creativos, sino destacados en lo que hacen y se les reconoce. Hace un par de semanas, estos tres muchachos hicieron declaraciones infames, muy despreciables sobre México, sobre la comida, luego ofrecieron disculpas, luego se enfrentaron a la fanaticada y a la gente que nos criticaba. Hoy en día en México se ha reportado que en muchos clubes nocturnos, es decir, antros, cuando ponen la música de Yaritza y su esencia, la gente empieza a buchar y a exigirle al DJ que por favor la quiten. En la última presentación que tuvieron con la banda MS, también se plantea que los abucharon y los bajaron casi a grito pelado del escenario y le digo todo por declaraciones infames que en todo caso fueron ignorantes, pero también en el discurso se ha desafortunadamente afectado pues la realidad y por supuesto la identidad de estos jóvenes. La cagaron, pues sí, la verdad que la cagaron con lo que dijeron, a mí me parece que es mera ignorancia de estos pobres jovencitos, la falta de conocer el mundo, de conocer la vida, de saber de sus raíces. Los pobres papás hasta lloraron en varias entrevistas, no culpa a los papás porque pues los papás como, yo se lo digo como papá mexicano de dos niños méxico-estadounidenses, pues le echamos muchas ganas aquí y muchas veces como usted dijo, pues estamos en el trabajo echándole trancasos a la vida para sacar adelante a la familia que a lo mejor no podemos estar directamente pues diciéndole oye, es que esto, pero debemos, ¿no? Debemos, debemos compenetrarnos con nuestros hijos y siempre establecer en ellos un orgullo por sus orígenes mexicanos, por sus tradiciones en definitiva, aquí siempre lo hemos dicho, no es que defiende a estos muchachos, pero se desarrolló una campaña de odio, de racismo en un tema que es muy difícil y muy complicado, el racismo y la discriminación hacia los mexicanos que ha sido reconocido incluso en estudios sociológicos muy avanzados en muchas universidades, el México estadounidense no es aceptado muchas veces acá por los estadounidenses porque los consideran no ser estadounidenses completos y se ha planteado por muchos sociólogos y sociólogas que en México no se perdona que alguien sea mexicano a medias entonces esto ha desencadenado una serie de ataques en contra de ellos y ahí sí no es que me quiera poner a todo lo que dice el querido Luis Orlando pero yo no estoy de acuerdo con que se les llame pochos me parece muy ofensivo que se le diga pochos a los mexicanos estadounidenses que son nuestros hijos son nuestros hijos aguas con eso son nuestros hijos y miren insisto no es por justificarlos pero lo que a estos muchachos les faltó fue cultura lo que a estos muchachos les faltó fue conocimiento lo que a estos muchachos les faltó fue orgullo por sus raíces por sus hermosas raíces por la deliciosa comida que se tiene ahí en México por supuesto señoras y señores yo sé que donde había estado pendiente de este tema porque él también es muy cercano pues a la música no solo vernácula sino a la música en lo general es un especialista en música le quisiera preguntar su opinión a él como mexicano estadounidense miren la verdad es que pues don David si yo puedo hablar de un zacatecano zacatecano es David el Grande honestamente que él nació en Chicago su mamita es puertorriqueña su papá es zacatecano y él pues siempre se ha identificado más con México que con otra cosa lo mismo decía la queridísima Chabela Vargas el mexicano nace donde le da su chingada gana porque ella era costarricense por ejemplo pues es la misma cosa yo creo que aquí quien nos puede hablar de este tipo de orgullos y de circunstancias es don David el Grande que él él es México estadounidense se siente muy compenetrado con su gente pero pues a veces no se la puede saber todo 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 de todas y se pueden cometer errores esto en el ánimo insisto en el que ni se discrimina a los mexicanos acá ni se discrimina a los mexicanos allá ni se permita que se discrimina a nadie no permitamos tampoco que nos discriminen a nuestros hijitos pues o sea ellos no tienen la culpa de haber nacido aquí no o sea muchas veces los tuvimos que venir para acá y acá nacieron nuestros niños ni modo ellos eso para que veas no eligieron nacer acá en Estados Unidos pero les tocó vivir esa realidad y les toca vivir ese racismo y esa discriminación de no ser de aquí ni ser de allá no de que los estadounidenses no lo reconozcan completamente y que los mexicanos los vean como mexicanos a medias si les digan pochos que eso no se vale eso no creo que deba de ser así por supuesto que hay que seguir exhibiendo la ñora a esta Sandra no porque se haya encabronado y haya regañado al tamalero al tocayo otoño no, no, no no fue por eso hay que cuestionarla y exhibirla porque le digo que se regresara a México eso está de la chingada perdón don David yo quiero escuchar su opinión de este caso y usted como mexicanos a los estudiantes estadounidenses también díganos que opina de esto pues si mi estimado Toño que te puedo decir pues fueron desafortunadas las reacciones los comentarios no voy a negarlo pero pues a la misma vez pienso que son como te podré decir depende pues de los padres lo que les les enseñan cuando están niños cuando son niños como yo un ejemplo yo nací aquí en Chicago mi mamá es puertorriqueña como ya lo dijiste mi papá es de México de Zacatecas entonces pues yo crecí escuchando música pues de Pedro Infante de Jorge Negrete de Javier Solís de José Alfredo Jiménez pues era lo que ponían en la casa los frijolitos no podían faltar siempre siempre mi tía Eva que Dios pues siempre la cuide mucho ella nos cuidó desde niños a mi hermano a mí desde que teníamos 7, 8 años también y no podían faltar los frijoles para Davis así me decía me decía Davis entonces yo siempre con mis frijolitos todos los días todos los días podía hacer cualquier otra comida pero los frijolitos de olla o asados como sea pero no no podían faltar entonces pues todo eso viene yo creo desde que pues cuando uno está niño ¿no? entonces como yo pues como decía Chabela Vargas ¿no? el mexicano nace donde le da su pues mucha gente me escucha y no cree que ni que soy puertorriqueño porque dicen pues el acento lo tiene bien mexicano entonces pero pues así fue como me criaron de niño así que esa es mi opinión digo fueron desafortunadas lo que dijeron la forma yo ni sabía eso de la soda en una bolsa la verdad si te soy honesto yo no sé es algo que muchos niños pues no saben porque no lo no lo vivieron en México ¿no? es algo muy común que a lo mejor por no experimentarlo no se sabe pero fíjese don David querido público consentidor esto del refresco en bolsita ha sido motivo incluso de discriminación de ricos a pobres en México me acuerdo mucho esta telenovela de carrusel de niños no sé si se acuerda usted hace mucho tiempo también de estas que se utilizaban para me embrutecernos María Joaquina creo que se burlaba ¿no? de que de que los pobres tomaban así decía ella ¿no? que era los Bica Paleta los pobres tomaban refresco en bolsita ¿no? pues es que desde aquel entonces y entre mismos mexicanos echándonos mierda ¿no? ahora bien pues a lo mejor puede ser una un golpe cultural el ver que de pronto te sirven una una soda un refresco en en bolsita ¿no? que para nosotros como mexicanos pues lo vimos afuera de nuestras primarias o cuando íbamos por unos tacos y etcétera desde que éramos chiquillos y nos parece de lo más normal aquí como bien dice don David pues falta que faltó esa cultura ¿no? es decirles el que ellos digan así oye voy a otro país ¿no? que a lo mejor es el mío y voy a encontrarme con cosas muy distintas en lugar de recibirlo con algún tipo de disgusto pues lo recibo con interés ¿no? con curiosidad y si de pronto yo no me había dado cuenta de eso de la bolsa del refresco pues lo veo con curiosidad digo oye que chingón ¿no? poder agarrar que de pronto me sirvan en una bolsa el refresco con un popote que chido ¿no? o sea lo veo con interés con curiosidad ¿no? con desprecio y eso fue lo lo que a lo mejor cayó y usted ¿qué hubiera hecho don David si va a México pide unos tacos y le sirven su refresco y un refresco y le sirven su soda en bolsita ¿qué hubiera hecho? pues igual igual me quedaría como sorprendido la verdad porque como te digo nunca pues me había me había tocado pues que me sirvieran así creo que pues allá en Zacatecas a lo mejor no se usa eso no sé pero allá eran las botellas de cristal ¿no? las las coca cola bueno ya le dimos la publicidad pero eran una botella de cristal y se regresaban porque pero para que vean no o sea donde dice coca cola yo estoy tomando una porque te la acaban de ver ¿no? no le hacemos publicidad ni una ni a la otra agarré una pepsi porque como estuve corriendo con lo del murciélago no pude hacerme mi cafecito entonces un poquitito de cafeína perdón que lo he interrumpido no no para nada no más digo si si me hubiera quedado así como sorprendido pero pues igual digo a lo mejor si si entendería no 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 más diría o preguntaría o se sirven solo en bolsas o o cómo es eso ¿no? ya me tendrían que que decir ¿no? que es algo normal y ya tendría que pues sí aceptarlo y me la voy a tomar de igual forma digo pues estoy viendo cuando la están sirviendo malo es que te la traigan de algún lugar escondida y no sepas ni ni qué le pusieron adentro ¿no? entonces eso es lo importante ¿no? pero pues sí estuvo estuvo mal las reacciones pero pues siento que a lo mejor pues son las culturas ¿no? como como se educan desde niños y pues ellos están pues criados de otra forma entonces cada quien ¿no? los crían diferentes pero pues así así pasó así fue y pues a ver qué pasa ¿no? Así es la verdad es que yo yo creo que estos muchachos simple y sencillamente tendrían que asumir la consecuencia como la asumió la señora Sandra ahí en Long Beach salir a volver a ofrecer disculpas buscar viajar más a lo mejor y cancelar su tour ahorita ya tienen mucha lana ellos ¿por qué no cancelan su tour? y se dan el tiempo de visitar sus raíces de ir al pueblo donde nacieron sus papás de hacer un tour por México ¿no? con la lana que tienen con el dinero que se quedan juntados porque son muy creativos son muy buenos en lo que hacen de que se den chance de ir ellos que tienen la posibilidad a experimentar con nuestra gran cultura mexicana me parece que son de Michoacán tantas tantas tradiciones de Michoacán ¿no? o sea de aquí de aquí para el fin de año hay tantas fiestas allá en Michoacán ¿no? que pueden y hay situaciones que pueden ir pueden ir a comer carnitas a tantas partes ahí en Michoacán pueden no sé no ir a Janitzio en la fiesta de Día de Muertos no sé ¿no? y eso se lo digo yo a usted querido público consentidor para que a lo mejor agarremos agarremos la onda concienticemos y nos dejemos de cosas busquemos platicar con nuestros hijos siempre en español es más se la voy a dejar así en mexicano no en español porque los mexicanos hemos hecho la lengua nuestra cuando llegan esos racistas de Vox a decirnos que nosotros les trajimos la lengua no ni madres los mexicanos hemos hecho nuestra lengua nuestra indiano es español es mexicano que usted les hable simple y sencillamente en mexicano que usted les exprese ese orgullo por sus orígenes que ponga su ofrenda en el día de muertos que no sé celebre las tradiciones del estado del que usted sea originario que le regale una banderita no sé que les diga mi hijo te voy a tapar los oídos de vez en cuando pero vamos a ver sin censura por ejemplo no sé busquemos siempre tener ese orgullo de mexicanos y busquemos también defender a la comunidad de los ataques racistas ayer Ron DeSantis hizo una cantidad impresionante de comentarios en contra de los inmigrantes en el debate republicano que es como para mentarle la madre en tres patadas pero bueno vamos a más vamos a más le voy a pedir adiós